Hay una cosa que me ocurre bastante, que es cuando voy a ver caballos y digo como son, porque me gusta observarlos y hacer un diagnóstico primero. Cuando hago un diagnóstico, lo que ocurre muchas veces es que la gente se queda como un poco ofendida de haber criticado su caballo. Y realmente, como si muchas veces no quieren ver que su caballo es como es. A ver, que no tiene ningún problema, pero yo para empezar a trabajar con un caballo necesito saber hacia dónde tiene la grupa, hacia dónde tiene la espalda, cómo tiene el cuello, que yo soy la primera que trabajo con cualquier caballo. Es decir, si tengo caballo con el cuello invertido, pues a ver, yo prefiero saberlo que no que me lo enseñen directamente con el cuello abajo, ¿no? Porque además tampoco se me puede engañar tan fácilmente, ¿no? Entonces, pues es algo que noto que para mí es algo muy normal y muy... Yo si tengo cinco caballos, a los cinco yo los puedo criticar y les puedo decir mira, este es así, este trabaja así, este es de otra forma... Y cuando empiezo a trabajar normalmente, quiero pedir cosas y quiero dejar que se expresen, quiero dejar que respondan, quiero dejar que... Y no siempre responden de la forma de gran premio o de la forma... No sé, que a lo mejor se espera que respondan. Y la gente que ve a sus caballos respondiendo de una forma que a lo mejor no es la que a ellos les gustaría o pensan, ostras, es que debería de hacerlo bien, ¿no? Debería de hacerlo bien. No tiene por qué hacerlo bien. Es decir, yo pregunto las cosas, yo pido las cosas de mi manera y yo lo que quiero es que me respondan a mí. Yo lo que quiero es obtener una respuesta. Si la respuesta no es la correcta, a mí incluso me va bien, porque yo así veo cómo es el caballo, qué tipo de carácter tiene, cómo responde, cómo responde a la presión, a la relajación. Entonces, para mí no es ningún problema. Yo no necesito que el caballo ande perfectamente cuando yo le vea. Yo necesito ver qué es lo que hay para poder trabajar con ellos. Si me enmascaran las cosas, yo no puedo ver dónde hay los problemas y dónde podemos mejorar, ¿no? Es decir, yo no soy ningún juez de nada, no vengo a hacer ninguna fiscalización de nada. Yo vengo a ver cómo es el caballo e intentar trabajar a partir de lo que tenemos, ¿sabes? Es la mejor forma de evolucionar.